Señoras y señores, en la tarima de Dean, en el carnaval de la calle 8, representando a Cuba, respetando a Miami, señoras y señores, en la calle 8, el Chacá! ¡Cállate! 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 ¡Bajando! ¡Que están tembando! ¡Que ellos se mueven con los que estén! ¡Yúdítale! ¡Pá que bailes las bulletas, que no están prichas! ¡Ele que solo tires, mira vamos tú, Veteo! ¡Las chicas a mi! ¡Cállate! 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 ¡Cuachuchú! ¡Una Ula Miami! ¡Cállate! 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 Calentó, calentó Sigue calentando más Fíjate como te pusiste, fíjate Sigue calentando más Pero qué rico Sigue calentando más Fíjate como te pusiste, fíjate Sigue calentando más Pero qué rico Caliente, pero te quiri Oye, lo sabes, mami, que estimo feo Oye, lo hice Sigue calentando más Fíjate como te pusiste, fíjate Sigue calentando más Fíjate como te pusiste, fíjate Bailando más Qué rico tú te estás pegando La discoteca está Contra el lado de mi calentón Qué demonio está Mírate más atrás 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 Una, una, mujer Calento Túpetelo, túpetelo, túpetelo Calento Calento Quiero Túpetelo, túpetelo, túpetelo Túpetelo, túpetelo Sigue calentando más, pide como te pusite, pide. Pero que rico lo que visite. Sigue calentando más, pide como te pusite, pide. Pero que rico lo que visite. ¡Con la mano en el aire! ¡Cáminanos! ¡¿Dónde está la cubana?! ¡Gracias!